Hola, bienvenidos. A continuación vamos con el libro Chile Actuado. Anatomía de un mito de Tomás Mulián. Y es un libro que es muy interesante porque nos va explicando cómo es que el chileno de los mediados de los 90 va comprendiendo la realidad. O al menos cómo él cree que va comprendiendo. Es un libro que tuvo mucho éxito por el hecho de acertarse. Acertar al sentimiento que tenía en ese momento la sociedad. Por tratar de explicar las cosas que el hombre común, el hombre habitual no podía explicarse pero sabía que existía, que percibía, pero que no podía interpretar, que no podía concluir. Entonces, este es un libro que saca a relucir las cosas que están intrínsecas en la mentalidad, en el pensamiento, en las reflexiones de las personas de los años 90 y que logra analizarlo de forma cabal. Es un libro que está escrito en un lenguaje que es accesible. Sin embargo, es un libro un poco complejo de entender. Y ahora bien, sobre todo para las generaciones nuevas que van a empezar a leer este libro como un material de estudio histórico, ya no como un libro de presente actual porque es cierto que muchos de los elementos de los años 90 continúan en estas generaciones. También mucho ha cambiado. Entonces, acá tenemos un Chile o una sociedad chilena que viene golpeada, que viene todavía sobándose la espalda, sobándose el cototo en la cabeza. Todavía hasta se encuentra así, con una lágrima a punto de caerse por la mejilla, con el dolor de la espalda, con el dolor de los pies de tanto caminar, encorvado, etc. Ese es el Chile de ese momento. El Chile actual no se compara al de ese momento. Si bien es posible que muchos de las personas que tienen 40, 50 años se recuerden de ese momento, el Chile actual es muy diferente al Chile del año 90. Y es aquí donde se ve plasmado esa diferencia. Tomás Mulián le saca la foto a esa sociedad y la integra a esto. Le saca la foto en ese entonces a esa sociedad. Acá tenemos que uno de los patrocinadores es ARSIS, la universidad. Universidad ARSIS. Que fue una universidad que se fundó con el objetivo de llevar a cabo los pensamientos, los estudios, la investigación, la difusión y el trabajo en torno a una perspectiva de izquierda. De la ARSIS han salido muchos profesores muy conocidos. Y entre medio, uno de ellos es Gabriel Salazar, a quien hemos leído varias veces en este canal. También está la editorial LOM. Es una editorial que también se caracteriza por tener un tema de debate, no necesariamente de izquierda. Y indica además que esto es de la serie Punto de Fuga. Ahora, vamos con la portada. La portada nos indica mucho. En primer lugar, porque es una metáfora. Es una metáfora, o podría decirse que es una alegoría. ¿Por qué? Porque habla de dos situaciones diferentes. En primer lugar, de la parte de arriba, se ven dos superhéroes. La mujer maravilla y Superman. O lo que parecería ser Superman. Y es porque nos muestran a unas personas idealizadas, fuertes, bien constituidas, perfectas. Pero sus cuerpos nos indican otra cosa. Nos indica un nivel de apariencia versus un nivel de la intimidad. Esto es lo que se ve, pero esto es lo que se es. Y esa es la forma en que Chile se encuentra en el año 90. Una apariencia hacia el mundo, pero con un cuerpo que no se muestra la verdadera intimidad que hay en Chile. Un cuerpo desarmado, un cuerpo con heridas, con cicatrices, un cuerpo deforme, el cuerpo de un anciano casi. Entonces, es así como tenemos al libro, a la portada. El cuerpo de la mujer se podría indicar que es un cuerpo robusto. Hoy en día, poner esta imagen podría generar un roce dentro de las interpretaciones. Porque indicaría que se estaría discriminando a la mujer que tiene un cierto peso. Acá se estaría discriminando porque se haría un contraste entre la mujer perfecta y la mujer imperfecta. Entre el hombre perfecto y la apariencia, mientras que el hombre imperfecto. Entonces, se haría una interpretación un poco más inclinada hacia indicar que es una obra que apunta, en cierta manera, a la discriminación contra las mujeres que tienen un peso agregado, que tienen sobrepeso, que tienen más masa de la que debería tener, se supone, según los cánones de belleza a los que apuntan estas dos imágenes, del autor Tomás Mullán. Y es aquí donde nos presentan al autor. Primero nos indican que Tomás Mullán, sociólogo. ¿Ya hemos leído obras de sociólogo en este canal? Sí. Gabriel Salazar, aparte de ser profesor de historia, también es sociólogo. Es sociólogo de base, incluso. Entonces, Tomás Mullán, sociólogo. Se desempeña desde 1991 como director de la Escuela de Sociología de la Universidad Arsis. Y desde 1996 como director del Centro de Investigaciones Sociales de dicha universidad. Ha publicado, entre otros, los siguientes libros. Democracia y Socialismo en Chile, 1983. Nótes el año, 1983, en plena dictadura en Chile. ¿Habrá sido acá en Chile en el que publicó ese libro? Y La Forja de Ilusiones, el sistema de partidos, 1932-1973. Este libro se acabó el año 1993. Vamos a ver en qué consiste este libro Chile Actual, Anatomía de un Mito. Primero, tenemos aquí la hoja legal. Y en la hoja legal vemos que hay un trabajo en conjunto entre LOM y Arsis. Mil ejemplares. Y esto es del año 1997. 1997. En el año 1997, Chile vivía un crecimiento espectacular. Económico espectacular. Pero ya se encontraban algunas gretas dentro de las murallas. Esas gretas no se van a empezar a mostrar completamente hasta la crisis asiática, 1998-1999. Por lo tanto, Tomás Mulián va a analizar la sociedad que vive un auge económico. O al menos, la sociedad, la alta sociedad, la sociedad empresarial vive un auge, un momento de auge económico. Y algunos sectores, no todos. Entonces, vemos las dedicatorias. Van los agradecimientos en torno a las personas que le ayudaron a Tomás Mulián a animarse a escribirlo, a llevar esas conversaciones de pasillo a una forma escrita. Y comenzamos con el prólogo. Y en el prólogo nos va a mostrar la idea de que esta es una obra que pretende analizar la sociedad. Así que hay que estar preparado para que no haya problema con que uno se sienta aproblemado por enfrentar la realidad que en ese entonces está viviendo Chile. Primera parte, el Chile actual, páramo del ciudadano, paraíso del consumidor. Comienza el capítulo 1 explicando, Mulián, que Chile tuvo una revolución capitalista. Una revolución capitalista. Una palabra que a mucha gente no le va a gustar. Sobre todo a gente que es de pensamiento un poco más de la derecha. No le va a gustar la palabra revolución dentro del concepto de cambio social que hubo en el golpe militar. O sea, trae el gobierno militar. Entonces dice, revolución capitalista. Vamos, capítulo primero, la matriz del Chile actual. La revolución capitalista. Y aquí indica, cuestiones narrativas, el salto y el raconto. ¿A qué se refiere con esto? Primero, nos explica que Chile es producto de una copula, de una relación, que genera después una matriz. Y en esa matriz va a surgir el Chile actual. Dice aquí, en la página 18. En la matriz de una dictadura terrorista, devenida dictadura constitucional, se formó el Chile actual. Obsesionado por el olvido de esos orígenes. Y es aquí donde empieza a hablar que la sociedad chilena surge de esta idea. De la idea de una fusión y de una fisión. La fusión corresponde al hecho de unir aspectos sociales, aspectos políticos, aspectos económicos. En torno, habla del concepto de fusión y fisión dentro de la revolución capitalista. Ahora, avanza con esto y termina con la forma que ocuparon para realizar estas fusiones y fisiones. Y se relaciona con, primero, la fusión con la mezcla de todos los elementos en torno al gobierno. Y la fisión con la separación de lo económico de lo público. Y para ello, había que también hacer, en el proceso de la fusión, un elemento que permitiese unir a la política chilena. Y esa política, esa aleación, dice aquí, aleación, poder, terror, saber. Es decir, esos son los tres elementos que conforman la aleación. Esta unión de lo público, de lo estatal y de la autoridad. A través del poder, el terror y el saber. Aquí, en este punto, ya empieza a explicarnos cuáles son estos elementos. El poder, el terror y el saber. Cómo los va consiguiendo. Y aquí es donde surgen también las nuevas cosas que van ingresando al gobierno. Como se puede ver, es un inicio súper rápido. Un inicio muy, muy rápido. En el caso de, por ejemplo, las aplicaciones sociales de estos cambios, va a venir rápidamente en estas primeras páginas, pero después se extiende bastante en los siguientes capítulos. Y un punto importante que va agregando Tomás Mulián es el término del consumo. Del consumo como elemento económico que cambia a la sociedad completa. Y ahí es donde parte indicando acá el concepto de la ideología de la necesidad. Que van a plantear, en primer lugar, que la ideología de la necesidad plantea una solución a los problemas de necesidad. No solamente económicos, sino de orden, de autoridad, de control social. Para que se permita un surgimiento de la política, de la economía y de la cultura. Y es aquí donde empiezan a utilizar conceptos más variados la gente que va mandando. Este breve capítulo 1, que es totalmente una forma de entregarle datos a los lectores en específico de generar los conceptos, va a hablar de esta teoría de la fusión y de la fisión. Además, lo que va indicando, y hay que rescatar aquí en este punto, es que Tomás Mulián explica que fue una dictadura revolucionaria. Revolucionaria porque cambia, porque cambia, no hace una reforma económica, no, hace todo de nuevo. Eso es revolucionario. Y además que ocupó el terror para generar esta aleación del poder político aplicado en la sociedad. Y esta aleación se provocó para contener el poder, el terror y el saber. Se hizo esa aleación a través del uso de la violencia. En este caso, del terror, que es la capacidad de incidir en los cuerpos. Así lo define él. El terror es la capacidad de incidir en los cuerpos, de causarles sufrimiento quizás. Ahora, ¿dónde está la confluencia? Dice Mulián que hay una confluencia entre los actores que va a intervenir justo en este momento. Y eso está dado porque aparecen elementos, por ejemplo, que hay militares que forman el gobierno, que establecen el gobierno, pero no tienen un proyecto de gobierno. Entonces, aparece dentro de... Se genera la confluencia, perdón, del elemento civil. Y este elemento civil es una derecha política. La derecha política estaba dispuesta a entregarle un modelo político a los militares. Y esta derecha política, específicamente, especialmente también, va a apuntar a entregarle un proyecto económico, un proyecto económico a los militares. Este proyecto económico es el de los monetaristas. El de los monetaristas que comienzan a hacer este proyecto económico, monetarista, pero que está desvinculado con la política. No es necesario utilizar la política para establecer un modelo económico o para fomentarlo, sino que aquí se utiliza a los militares de forma directa. Aquí se encuentra ese punto de la confluencia. Entonces, ¿qué se puede concluir al menos del primer capítulo? En primer lugar, que es un capítulo algo tórrido, algo como muy tormentoso, porque se puede notar que en exactamente 15 páginas se habló mucho sobre los elementos que conforman la dictadura, los cambios sociales, los cambios económicos. Y además de eso, es algo metafórico. Ocupa mucho concepto que está dentro de la sociología y también muchas metáforas, muchas imágenes. Eso se anunció en el prólogo como una forma de advertirle al lector que este tipo de obras no era una obra tan fácil de leer, pero tampoco tan difícil. Pero tampoco, pero hay que subrayar que no era fácil. Una cosa que yo quiero destacar es la claridad del autor. El autor es súper claro, entiende perfectamente el momento en el que se encuentra. Para 1997 era muy difícil dividir las ramas y ver qué cosa era real, qué cosa era falso, qué cosa era una ilusión de los medios y qué cosa era real, tácito, qué cosa se sentía en los bajos pueblos, qué cosa se sentía en la aristocracia, etc. Era muy difícil verificarlo porque todo avanzaba muy rápido. Pero este autor lo hace de manera muy buena. Y el gran efecto que pudo haber provocado también este momento, este año, hace que el análisis que haga sobre la dictadura o sobre el gobierno militar va a ser un análisis muy claro. El segundo capítulo se llama Páramo del Ciudadano. Esto hace alusión al sentido de Páramo como un paisaje un poco hostil para alguien. Entonces, esto es un páramo para el ciudadano en relación a que no es un ambiente favorable. Y esto va a diferencia de la otra palabra que está indicada que era consumidor. Porque una cosa es ser ciudadano y otra es ser consumidor. El ciudadano es quien ejerce la política, es quien es parte de la política, es quien parte de sus funciones civiles, de sus funciones ciudadanas, participación ciudadana, votación, elecciones, dar su opinión política, dar su opinión ciudadana, etc. Entonces, eso se diferencia del consumidor que solamente es el cliente, es quien consume, es quien compra, es quien utiliza un servicio de forma comercial. Ese es el consumidor. Y ahí está el punto. ¿Qué le interesa al gobierno o al nuevo modelo? Tener ciudadanos y tener consumidores. Pero, cuando se dice páramo del ciudadano, se está indicando como que el ambiente que se está preparando para ellos es hostil. Es mejor tener consumidores y es mejor no tener ciudadanos o tener lo más controlado posible a la ciudadanía. Es decir, tratar de hacer que para un ciudadano sea hostil su existencia, mientras que para un consumidor sea paradisiaco. Beneficiando al consumidor y acabando con esto, con el ciudadano. Es decir, disminuyendo el poder ciudadano de la sociedad civil. El primer número uno, el título número uno, el blanqueo de Chile. Aquí va el primer punto. El primer punto se llama el blanqueo de Chile. Y el blanqueo de Chile busca que se haga un cambio dentro de la perspectiva del pasado de Chile. Se busca el olvido en específico, porque ahí indica el punto A, olvido. Y el olvido busca que se deje atrás lo que se tuvo que hacer para llegar al presente. Que se deje ir. Que se olvide las cosas que sucedieron para que se permita un presente tranquilo. Y esto es una conveniencia que está presente para las personas que surgieron o que establecieron el gobierno militar. Para ellos es importante el olvido. Para las empresas que surgieron a partir del régimen militar, también es importante el olvido. Porque su riqueza, su éxito está basada en la violencia, en el terror y en el saber, el conocimiento que se entregó. Esos son elementos que menciona Mulián. No son elementos que yo estoy agregando. Son elementos que él menciona para crear esa sociedad y ese nuevo orden que les va a permitir a la empresa surgir. Y es por eso que aquí se habla del blanqueo de Chile. Cómo se establece un presente tratando de blanquear el pasado. Blanquear el método que ocuparon para conseguir esa situación. Ese éxito de muchas empresas. Entonces aquí tiene el olvido. Y es un olvido cómplice. Dice Mulián. Es un olvido cómplice. Es un silencio a cambio del crecimiento. Es el blanqueo. Porque para crear un nuevo Chile es necesario blanquear el pasado. Es necesario crear algo más presentable. Y por lo tanto es necesario silenciar lo ocurrido y olvidarlo. Ahora, esto genera una complicidad con el proyecto económico político chileno. Hay que ser cómplices. Y en ese cómplice, complicidad, están involucradas los que surgieron del régimen militar. Como también los gobiernos de la concertación al no provocar cambios. Al no generar cambios. Uno de estos elementos que menciona es la imagen al mundo. Mulián dice que la imagen de Chile al mundo es muy relevante. Porque mientras mejor sea la imagen al mundo, mejor va a ser recibido Chile. Y ahí está un punto importante. Que hay un evento que ocurre. Que en una exposición de arquitectura, creo, en Bienal, etc. El gobierno chileno y unos artistas gestionan el envío de un iceberg chileno a España. No sé a qué, no recuerdo a qué ciudad. Pero la envían como una forma de mostrar algo diferente. Y esa muestra es la que Tomás Mulián dice que es una forma de blanqueamiento. De indicar que este era un Chile diferente. No un Chile de exilio, no un Chile de dictadura, no un Chile de lágrima y tortura. Sino que es un Chile diferente, con una propuesta diferente. Y eso apunta al blanqueamiento. Entonces también ocurre que esto es respaldado por los gobiernos de la concertación. Y ahí es donde aparece la palabra consenso. El consenso para Tomás Mulián es una estrategia de blanqueo. El consenso como una estrategia de blanqueo es una estrategia que acaba con el otro. Reduce las alternativas. Porque el consenso lleva a un acuerdo en el que se establece la prioridad de un modelo. Entonces, el consenso, en palabras de Mulián, sería una combinación al silencio. Romperlo significa situarse en el terreno dramático. Es decir, el terreno de alguien que va a estar haciendo pataleos, que va a estar lloriqueando, que va a estar haciendo lágrimas, gritando. Pero en ese terreno va a estar. No va a estar en el terreno de alguien que pide justicia por todos los problemas, los dolores y los sufrimientos que pasó. Y que pide justicia de forma legítima. Sino que es un llanterío, pataleo e innecesario. Dentro de un aspecto dramático. Incluso, si no se ve con el aspecto peyorativo que estoy indicando, se ve con el aspecto que quizás en este momento de los años 90, poniéndonos en lugar de esos gobernantes, no es necesario este dramatismo. Porque en ese dramatismo provocaría un rompimiento del consenso y por lo tanto el peligro. Entonces sigue el autor indicando lo que significaría para el gobierno romper el consenso. Es decir, arriesgarse a tirar por la borda todo el acuerdo que se había logrado para llegar nuevamente a la democracia. Nuestra modernización política es Hobbesiana, según Mouliant. Es de Hobbes. Porque se basa en la amenaza del caos. Thomas Hobbes indicaba que la sociedad se organiza para tratar de salir del caos. Porque si la sociedad no se organiza en torno a un estado, a un estado fuerte, o a un estado por lo menos que imponga el orden, entonces todo terminaría en anarquía y destrucción. Dice que nuestra modernización política se basó en esta idea. En una idea Hobbesiana. Porque se indicaba que al menos si no se lograba el consenso, íbamos a terminar todo en discusión, en problemas sociales y en enfrentamientos políticos. Y después derivado en enfrentamientos militares, caos y destrucción. Es decir, lo que indicaba Hobbes. Ese caos del estado demopopulista y decisionista, voluntarista, era el que se temía. ¿Cuál es ese estado demopopulista? Se refiere a los estados de los años 60, a los gobiernos de los años 60, que eran democrático, populista, demopopulista. Es decir, hacían lo que la gente pedía. Y también eran decisionistas porque tomaban las decisiones con voluntad. Es decir, ellos si querían hacer algo, lo hacían. Era su decisión. No era un planeamiento con el Congreso, todo de acuerdo, etc. No, no, no. Aquí la decisión la tomaba el presidente y el presidente hacía lo que era necesario hacer. Los partidos eran menores. Y por otro lado estaban más debilitados. Entonces, aquí es donde se encontraban con ese temor de volver a ese tipo de gobierno. Bueno, el mercado automáticamente da eje a las mejores decisiones, según el pensamiento de ese entonces del año 90. Por ello, era necesario entender que el gobierno cuando toma decisiones no lo hace bien, pero sí lo hacen los empresarios. Y ahí es donde está la prueba, según los empresarios, de que los gobiernos se toman malas decisiones y que terminan todo en este tipo de gobiernos demopopulistas y decisionistas. Y que llevan al caos y a la destrucción, a diferencia de las decisiones comerciales que llevan al crecimiento de la empresa. Por todos estos motivos, se deja atrás esta idea de los gobiernos demopopulistas para tratar de llegar a un consenso. Y ese consenso implicaría tener en la buena a militares, a los empresarios y también a la gente. ¿Cómo lograr ese equilibrio? ¿Cómo lograr ese punto de establecimiento de la paz y del orden? Sería a través del consenso. Eso hace que el consenso sea más necesario que la búsqueda de la justicia, la búsqueda del ordenamiento político, la búsqueda de la justicia económica. Al menos son los discursos que se planteaban contra el consenso en la época del año 90, según Tomás Muriano. Entonces, al final se forma una especie de jaula de hierro. ¿Qué es una jaula de hierro para Tomás Mulián? ¿Qué quiere decir Tomás Mulián con jaula de hierro? Y aquí nos llevamos a la página 47. En la página 47 nos encontramos con esto. Dice acá. La metáfora de jaula de hierro se aplica a un dispositivo constituido por dos elementos principales. Leyes políticas de rango constitucional elaboradas entre 1977 y 1989. Dice aquí cuyo proceso de constitución estudiaremos con detalle la tercera parte. Y, aparte de las leyes elaboradas en 1977 y 1989, y aparte de eso, un sistema de partidos que fue formado desde 1983. El objetivo de esa instalación, de la jaula de hierro, es preservar al neocapitalismo de los avatares e incertidumbres de la democracia. Constituye la forma actualizada de la democracia protegida. La última de sus apariciones, y la más significativa, porque es la factual, la existente, ha sido la que ha permitido culminar exitosamente el transformismo. Esto es, la sobrevivencia del neocapitalismo de Pinochet en la democracia actual. Porque así es como Tomás Mulián llama a la sobrevivencia del modelo económico de Pinochet, aplicado a la sociedad económica, a la sociedad civil, de la concertación. Le dice transformismo. Mulián entonces indica también que el gobierno que se establece entonces dentro de este consenso se hace llamar como el gobierno de la democracia protegida. Es un gobierno protegido. Es una forma de indicar que hay un tutelaje de las fuerzas armadas para mantener el orden en caso de cualquier revoltijo de fuerzas políticas, de deseos populistas. Y eso hace que no sea una real democracia. Sea una semidemocracia. Entonces, esta democracia protegida tenía elementos que hacían de contrapeso a la arremetida de la concertación, de este revanchismo que se indicaba en los diarios de derecha, de esta búsqueda de la venganza. Bueno, todo eso tenía contrapesos. Y esos contrapesos eran, primero, el tutelaje de las fuerzas armadas, o sea, el ejército, la fuerza aérea, la marina, estando pendiente de que cualquier movimiento que fuese sospechoso de que afectara al gobierno o a la jaula de hierro, tenía que ser rápidamente sofocado. O, por lo menos, tenía que hacer presión al gobierno para que el gobierno interviniera. Lo segundo es los senadores designados, que eran senadores que estaban establecidos desde la época de Pinochet y que iban a ser los que iban a acceder al Congreso, al Parlamento, para que estuvieran ahí, elegidos por todo el gobierno militar, para votar. Entonces, no eran senadores que eran elegidos democráticamente. El Senado tenía senadores elegidos por el gobierno militar para estar dentro del Senado, dentro del Parlamento, y así tener votaciones un poco más equilibradas, o, por lo menos, evitar mayorías que afectasen al modelo. Para eso se generaban senadores designados. Y, por último, el sistema electoral, que es el sistema en el que se eligen los candidatos al gobierno y candidatos al Parlamento. Si ese sistema electoral estaba manejado, le permitía al gobierno, o, por lo menos, si no se estaba en el gobierno, a los grupos de derecha, mantener el control, porque el sistema electoral hacía que no salieran elegidos los más votados, sino que de dos listas salieran elegidos los dos más votados de esas listas. Y, generalmente, eran listas de izquierda y uno de la lista de la derecha. Entonces, normalmente, se terminaba eligiendo al más votado de la izquierda y luego al más votado de la derecha, a menos que la votación no fuese suficiente para que el de la derecha fuera. De esa manera, terminaba yendo al Congreso dos senadores, uno bien masí, bien popular, con muchos votos de izquierda, y uno que representaba a la lista de la derecha, que no necesariamente era popular porque no tenía gran cantidad de votos. Incluso, dentro de la lista de izquierda, pudo haber sido apoyado por una mayor cantidad de votos que incluso el candidato de la lista de la derecha que va al Congreso. Ese sistema era el que tenían para lograr meter senadores de derecha en el Congreso o diputados de derecha en el Congreso sin necesidad de una mayoría de elección, de una mayoría de votación, por votación directa. Entonces, así se tenía el control de la jaula de hierro. Entonces, esto de lo... Bueno, hay que poner en contexto esto. Esto está escrito en el 97, en 1997. Hoy en día, la tutela de las Fuerzas Armadas se acabó. Bueno, fue tres años después de la publicación de este libro, o cuatro años después, el gobierno de Lagos logró hacer que hubiese una reforma constitucional y esa reforma constitucional acabó con el tutelaje de las Fuerzas Armadas. ¿La Fuerza Armadas está para padecer al Estado? Sí, pero no al gobierno o no al sistema económico o político. Y ahí es donde logró Ricardo Lagos, el presidente, acabar con eso. También se acabó con los senadores designados. Los senadores designados ya no existen. Se acabó eso con la reforma constitucional. Y el sistema electoral siguió perdurando mucho tiempo, hasta las últimas elecciones del año 2019, 2020, creo. Ese sistema se acabó ya. Entonces, en la actualidad, si tú lo lees, si uno lo lee actualmente este libro, se va a dar cuenta de que hay elementos que ya no existen, pero que en ese momento eran muy simbólicos, eran muy potentes, eran muy potentes tener un senador designado. Los senadores designados eran odiados por haber sido designados, ni siquiera electos por la gente. Entonces, ahí está el punto, que hay que ponerlo de acuerdo a la época. Y en la época había mucho rencor contra este tipo de artimañas que ocupaba la derecha para mantener el modelo. Hoy en día, estamos en el año 2022, hoy en día, esto ya no ocurre. Estos sistemas para generar esta jaula de hierro. Y es por eso mismo que han habido fuertes movilizaciones para cambiar la constitución o para generar una nueva. Otro punto que indica Moulian es que la política comenzó a perder contraste. Antiguamente, en los años 60, los partidos políticos eran muy fuertes y sus tendencias eran claras. Había mucho contraste entre el partido comunista y el partido socialista. Un gran contraste entre el partido demócrata cristiano y el partido conservador, o las falanges, o el partido nacional. Había mucho contraste. El partido radical. Entonces, eso no ocurre hoy en día. O sea, perdón, no ocurre en el momento en el que Tomás Moulian está escribiendo esto. Porque los partidos, al estar dentro del juego del consenso, tratan de no arriesgar tanto. Tratan de no exigir cambios estructurales, sino que hay cambios más simples. Porque saben que si modifican algo estructuralmente, está el tutelaje de las fuerzas armadas que en cualquier momento puede generar un clima de tensión, un alzamiento militar, o algún tipo de bloqueo militar. Entonces, los partidos políticos se van convirtiendo en partidos dormidos, en partidos que no exigen la totalidad de su deseo, de su ideología. Se vuelven partidos, y aquí lo indica con un título, en la política sin ideologías o la muerte de la política. Él dice que la crisis política en el Chile actual, actual, 1997, dice que la imposición por una ideología utópica, el neoliberalismo, de una política ideológica que no contiene proyectos, es la petrificación absoluta de la actual. ¿Qué quiere decir esto? Que al ponerse el neoliberalismo que no tiene ideología, que no tiene una posición ideológica, política, entonces se petrifica la política porque no hay un contraste. Es una propuesta económica, pero no hay un contraste político, no hay un pensamiento político detrás del neoliberalismo. Entonces, por un lado, la política, perdón, la política basada, derivada del neoliberalismo, cosa que no existe, es utópica y no permite el cuestionamiento, igual que una religión. Así que la política se transforma en un juego de simulaciones sin capacidad de cuestionar los nudos. No es capaz de cuestionar por varios motivos. Primero, por la jaula de hierro, por el tutelaje las fuerzas armadas, etcétera, todo el sistema electoral, es muy difícil cuestionar o querer cambiar el modelo, el sistema neoliberal. y es muy utópico también el sistema neoliberal. Por lo tanto, también es muy difícil hacerle críticas. Y estamos en 1997 pensando en el auge máximo de la economía chilena en ese entonces. Es decir, era muy difícil que alguien dijese no, el neoliberalismo es malo porque es utópico y porque más encima es doctrinario. Era muy difícil considerando que el crecimiento del país era de un 9, un 10% anual. Es así como la ausencia de esta ideología hace que él se tome al neoliberalismo como una ideología, perdón, como un sistema que va a acabar con la política. La idea de que el neoliberalismo trabaja en función del beneficio lleva a que haya una voluntad tecnificadora por sobre política. Es decir, es más importante los técnicos que los políticos. La idea de una voluntad tecnificadora que tiene la ideología neoliberal impone las condiciones políticas para que se produzca la muerte de los partidos políticos o de otra ideología. Esa idea, bueno, perdón, la postura de este sistema económico y político hace que la política muera, la política que sea contrastada con la suya muera o la que sea opuesta a la suya muera. Por ello, los partidos políticos defensores de las ideologías que contrasten contra el neoliberalismo, esos partidos políticos quedan como los defensores de ideas pasadas, de ideas ya de modelos que ya no van a ocurrir, como el comunista, como el socialista. Y la función que ahora poseen es meramente ornamental, es decir, están ahí de adorno, una camarilla de personas que luchan por el poder como ambición personal más que como proyecto país. Eso es lo que dice Tomás Muglian, habla de la irrelevancia de los partidos políticos, habla de también de la manera en que estos partidos políticos terminan siendo dramáticos en sus pedidos, cuando se mantienen sus pedidos. Entonces, él dice que aparece el juicio social en torno a esta muerte de la política, termina el juicio social indicando y centrándose, gracias a los medios de comunicación también, en la corrupción. Más que pensar en nuevas estructuras económicas, nueva forma de ordenamiento económico, social, político, de la sociedad civil, no, el centro de la discusión es la corrupción, el arreglín inter-elite, la impunidad y el chivo expietorio, por ejemplo, de Contreras para salvar a Pinochet. Todas esas cosas son los elementos que van formando a la política en ese entonces. No hay un contraste entre propuestas de ordenamiento político-económico, sino que son la comidilla, los rumores, el arreglín, los temas que sean específicamente relacionados con la dictadura. Entonces, aparecen también las contradicciones, la sociedad también contradice, la sociedad civil, y ahí es donde empieza a contradecir, porque empieza a indicar que, claro, aparecen partidos políticos que tienen corrupción dentro de sí. Y también, esto va para todos los lados, no solamente para la crítica contra la izquierda, por haber apoyado el sistema económico, por tener la política al consenso, por no derribar la jaula de hierro, etcétera, sino que también va, y lo desfalco económico, y también va a la derecha, porque, por ejemplo, se indica aquí Tomá Mulian que había mucha crítica contra la mano dura, contra la delincuencia que piden los partidos de derecha, cuando son los partidos de derecha los que avalan a violadores de los derechos humanos. a los mismos que saquearon a las empresas nacionales. Entonces, protegen al feto, al óvulo, pero no protegen a las personas de ser fusiladas o tiradas de helicóptero. Y aquí es donde Mulian interviene, o sea, bueno, aquí voy a citar a Mulian directamente. en la página 64, dice así. En el Chile actual, la imagen de la corrupción es la resultante no deseada del vacío prospectivo ideológico de la política, más que la resultante de las constataciones empíricas de la prueba dura de hechos. Es una atmósfera, una especie de proyección suscitada por el estilo clínico, perdón, que emana de los discursos pragmáticos. Son los discursos pragmáticos reflejados en un espejo deformante. También es la resultante de la decepción del desencanto de personas que esperaban transformaciones, cambios, y se encuentran que las prioridades permanecen iguales que en el tiempo de Pinochet. Que el rol protagónico de los empresarios de idades a las que se prende incienso no ha disminuido sino ha aumentado por qué es necesario darles pruebas permanentes de buena conducta. Que el rol de los trabajadores permanece casi idéntico, más allá de la hojarasca ceremonial y sobre todo permanece sin horizonte, sin futuro. La impunidad es otro elemento que sale mencionado que representa también un fuerte golpe para la sociedad de ese entonces, que es parte del páramo del ciudadano. La impunidad de los que cometieron crímenes, de los que cometieron delitos, abusos, militares, civiles, etcétera, que durante la época del régimen militar causaron dolor y violencia innecesaria. Posteriormente pasa al sistema, el autor, Tomás Muglán, pasa a hablar de los partidos políticos y ahí es donde empieza a mencionar cómo se ordenan los partidos políticos a partir, luego de la vuelta de la democracia y cómo se van formando grupos dentro de la derecha que estaban en el régimen militar y que después se transforman en partidos. Y es así como indica que los partidos pasaron de volverse centrífugos, es decir, buscando establecer modelos socioeconómicos a centrípedos, es decir, buscaban apuntar al modelo socioeconómico. Es decir, no buscaban alternativas, sino que buscaban apuntar a ese modelo, al que estaba establecido. Así la centroizquierda se vuelve socialdemocracia liberal, el Partido Comunista queda autista y viejo, la DC, la democracia cristiana, busca no perder el comunitarismo y la ética cristiana y la derecha termina dividiéndose, la derecha termina dividiéndose en un grupo que es la Unión Demócrata Independiente, UDI, y lo otro es Renovación Nacional, RN. Los de la UDI tienen la característica de ser militaristas, o sea, perdón, militantes, es decir, que son miembros fijos y que participan activamente de su comunidad política. Son católicos, son populistas conservadores, cuando va a la masa, es decir, llama a la masa a través de las virtudes conservadoras, por ejemplo, la religión. por ejemplo, la lucha contra la delincuencia, la búsqueda de acabar contra la inmigración, etcétera. Y son leales a los militares, mientras que la Renovación Nacional, que es un partido de masas, es decir, de un lado, más de la gran mayoría de las personas, no conservadoras, y además de tendencia y de poca lealtad institucional, es decir, de tendencias en el sentido de que tienen muchas vertientes de la Renovación Nacional, tienen muchas vertientes, y por otro lado, no es necesario un partido que genere lealtad, es decir, no es un partido de militante, no va a tener a sus miembros alineados constantemente con el pecho inflamado y dispuestos a sacrificar la vida, no, tiene un grupo de personas que son un poco más pragmáticas o un poco más preocupadas de la autoconservación, y ahí es donde aparecen dos tipos de derechas, porque ya no está alineada esta derecha de Renovación Nacional, una derecha de Renovación Nacional que critica a los militares, el actuar de los militares, y otro grupo de Renovación Nacional de derecha que es militarista, que está a favor de los militares de lo que hicieron y además es nacionalista, es decir, que le importa a Chile primero, después de eso pasa el autor indicando que los partidos ya, los partidos políticos ya no jugaban a nada, o sea, ya no se jugaban nada, estaban completamente entregados a lo que estaba ocurriendo en los años 90, estaban totalmente entregados, ahora discuten por pequeñas modificaciones, dice Tomás Mulián en el año 97, discuten por pequeñas modificaciones de la constitución, nada estructural, nada grande, y por último dice que hay una irrelevancia en los partidos y aquí es donde Tomás Mulián en la página 76 dice lo siguiente al contrario de lo que se piensa tanta moderación obligatoria le hace mal al sistema de partidos primero porque no entusiasma segundo porque tanto acuerdo no es creíble tercero porque hay demasiada redundancia poca identidad de las fuerzas en competencia ante un sistema tan homogéneo en el cual detrás de las etiquetas están los mismos contenidos la política parece ociosa como antes se dijo irrelevante sin embargo dice Mulián que sí hay que notar que hay un movimiento subterráneo que surge en la en la historia el capítulo que sigue es el capítulo tercero el paraíso del consumidor acá se indica claramente que vamos a ver un tema relacionado con el orden económico que pretende que el ciudadano se transforme en un consumidor y para que se mantenga confortado como consumidor se le va a preparar todo un camino favorable para sus deseos para la satisfacción de sus deseos y de sus necesidades pero siempre y cuando participe de su función de consumidor y ahí es donde está el límite entre la participación justa y la participación que es de la que podría ser víctima de abusos económicos el paraíso del consumidor es la propuesta que se tiene dentro de la economía neoliberal para los ciudadanos para que se transformen en consumidores y aquí es donde parte indicando como primer punto de la matriz populista a la matriz productivista consumista populista por los gobiernos anteriores a la dictadura militar y que pasa ahora a la matriz productivista preocupada por la producción y consumista preocupada por el consumo de esa producción entonces dice aquí que bueno hace una referencia histórica en primer lugar indica que en los casos en que por ejemplo en la época del gobierno radical los gobiernos radicales debía reactivarse la economía en esos casos se subían los salarios pero ese coste el empresariado lo cargaba al precio de los productos es decir cuando el gobierno decía que había que subir los salarios el empresario decía ya ok voy a subir los salarios pero para subir los salarios yo tengo que asumir el costo de ese aumento y ese costo de ese aumento no va a salir de mi dinero ni tampoco del dinero que yo tengo planificado para la empresa sino que va a salir entonces del precio que yo le voy a poner a las cosas a partir del precio yo voy a rescatar ese dinero que tengo que darle a los trabajadores para subir los salarios entonces hacen esa jugada los empresarios y ese coste que le cargaba el precio del producto fue el cual cooperaba con la inflación generando así un ciclo vicioso se suma a todo esto un consumidor rural campesino o muy pobre marginal casi inexistente al recibir su salario en forma de bienes incluso no era posible entonces tampoco generar un crecimiento económico considerando el nivel de salarios que había en ese entonces y el nivel de pago o sea el tipo de pago que se le hacía porque la mayoría de Chile no era urbana sino que rural y en los casos rurales se le pagaban con bienes no con salarios necesariamente o sea no en todos los lugares pero sí había casos en los que se le pagaban con bienes con cosas entonces eso hacía que también se afectara doblemente porque la cantidad de consumidores que consumía era muy reducida no sólo las dimensiones sociales se estancaron sino que también la industrialización en Chile también están las dependencias externas y el empresariado rentista es decir ese empresario que estaba dispuesto a cambiarse de rubro o a cerrar la empresa si es que esta no entregaba grandes beneficios en un corto plazo también al empresario que hacía solamente trabajos de 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 servicios de arriendo de préstamo ese empresario no generaba producción generaba solamente consumo y ahí es donde está el punto que no se generaba una producción en base al aumento del consumo sino que simplemente se generaba más consumidores de los cuales esos consumidores tenían muy poco poder de consumir de sí sin poder para consumir porque tampoco eran salarios muy altos y la mayoría era rural entonces la industrialización en Chile no iba a resultar por ese lado es uno de los motivos ya hemos visto que para otros autores hay otros motivos en la el conseguirse el lo la aplicación de por qué no se generó una industrialización en Chile en los años de los gobiernos radicales implicaría un gran referencia a muchas obras pero la que yo recuerdo en este momento es la referencia a Gabriel Salazar que indicaba que en realidad no hubo una época de apoyo del gobierno a la industrialización sino más bien una época de fomento a la industrialización ya existente luego de eso avanza Tomás hacia el punto en el que ya se empieza a aplicar la política económica y todo el sistema neoliberal e indica que hay un punto en el que ya empieza a haber una mejora dentro de las condiciones económicas durante el gobierno militar a fines del año 70 pero que se ve afectada muy fuertemente con la crisis del 82 así que después de la crisis del 82 se aplican medidas más pragmáticas y con la apertura del mercado externo el interno ya no es necesario de mantener ni apoyar con medidas sociales ni salariales es decir que ya cuando llega nuevamente la democracia se abre el mercado y entonces el pequeño mercado nacional ya no es necesario de mantenerse preparado o salventado para afrontar la situación económica no ocurre como por ejemplo cuando se mencionaba que el partido radical decidía subir los salarios sino que aquí ya no importa porque el mercado chileno es muy pequeño o porque el mercado chileno no compra ciertos productos o simplemente no compra pero si hay un mercado más importante que el mercado internacional que es más grande y en ese mercado hay que abocarse y ahí está que aparecen estas medidas que hacen que el consumidor tenga mejores condiciones no así la preparación del trabajador el sueldo del trabajador o las condiciones laborales del trabajador en vez de subir el salario se ofrecen créditos y eso hace pasar de la matriz populista a la productivista consumista aquí Tomás Mulán dice voy a agarrar una parte que dice que ocurre en el año de la política de Choc acá hay un concepto que para mí yo pensé que era nuevo pero es un concepto muy antiguo parece el antiguo el concepto de la política de Choc porque ya existía ese concepto que hace mención o a mí me hace mención me hace referencia a la obra de Naomi Klein la doctrina del Choc entonces hace mención al año de la política de Choc eso hace mención también de que hay necesidad de hacer un cambio un cambio fuerte los gobiernos democráticos mantuvieron la política económica y tuvieron mejores resultados que incluso la época del milagro chileno es decir que aquí aplicada la doctrina la política del Choc se logró cambiar la economía se logró implantar una nueva política económica dentro del régimen militar pero no tuvo tanto éxito la crisis del 82 fue una muestra la crisis del 82 83 fue una muestra de que ese éxito no fue grande y que ahora en el presente del autor mientras escribe este libro en el 97 96 95 los gobiernos democráticos han tenido mejores resultados económicos que los que se tuvieron en la época de la dictadura en la época democrática mejoran los índices de inversión y ahorro cosas bien vistas por los inversionistas extranjeros entonces aquí hay una gran diferenciación porque a partir de este punto en el que el régimen militar instaura este sistema económico se produce un antes y un después y ese antes está de la época productivista perdón de la época demopopulista que también trabajaba con la idea de subir también los salarios para tratar de aumentar el consumo pero eso generaba inflación entonces ¿cuáles son las propuestas actuales del sistema productivista consumista? aquí va lo que literalmente dice Tomás Moulián en el aspecto de productivista en la página 89 dice la dimensión productivista se expresa en un sometimiento institucionalizado del trabajo al capital justificado a nombre de una mística de la eficacia y de la competitividad necesarias para el doble propósito de enfrentar en el marco de una economía abierta el asedio de los productos importados y de penetrar con los propios los difíciles mercados externos y con respecto a la consumista dice a su vez la dimensión consumista como conjunto de dispositivos económicos simbólicos compensa corrige metamorfosea el énfasis productivista esto significa que hace más vivible la sociedad del trabajo flexibilizado de la subordinación del capital al trabajo perdón de la subordinación del trabajo al capital de los servicios sociales mercantilizados el crédito permite realizar una consumación del deseo del consumo sobre la base de un disciplinamiento a posteriori es la puerta de entrada al paraíso del consumo a través del purgatorio del endeudamiento esa es la propuesta económica que presenta revolucionariamente el régimen militar ahí está la revolución capitalista luego Mulian va aplicando toda la estadística necesaria para hablar de los cambios económicos que hubieron y se va hacia detalles estadísticas sobre desigualdad pobreza etc entonces indica todos unos párrafos dice que entre 1992 y 1994 la pobreza aumentó en el último quintil es decir entre los más pobres la pobreza aumentó y el primer quintil se enriqueció el doble de lo que sucedía en el primer quintil de los países desarrollados es decir lo que ocurrió luego de 1992 es que los pobres el grupo pobre más pobre se hizo más pobre aún y el grupo rico de los más ricos se hizo más rico todavía se extrema se vuelven más extrema las diferencias o los los extremos la desigualdad se agudizó incluso a pesar de que el gesto social a pesar de que el gasto social estatal aumentó en comparación con la época con la época de Pinochet es decir a pesar de que el gasto fiscal aumentó igual hubo un mayor empobrecimiento de las clases bajas y enriquecimiento de las clases altas entonces el aumento de esa desigualdad se produce sin protesta es decir la gente no sale a manifestarse no sale a protestar que hizo que este aumento de la riqueza de algunos pocos y del aumento de la pobreza de unos pocos de una gran de una gran porcentaje fuera pasando tan desapercibido en los años 90 dice que hay factores y esos factores son primero un marketing del éxito económico que se refiere con el marketing del éxito económico se refiere que primero y las imágenes que les mostraban a las personas para a la gente a la sociedad civil para que tuviera una idea de que había un crecimiento a pesar de que hay una gran diferencia y por ejemplo una de estas imágenes eran los viajes del presidente de Chile acompañado de parlamentarios de diferentes grupos políticos a países de inversionistas a Estados Unidos a Inglaterra a Francia Alemania todos esos países en los cuales era necesario obtener el apoyo de las inversionistas bueno a eso iba el presidente acompañado y eso hacía que también se transmitiera por televisión y los chilenos vieran eso de esa manera se iba a entender que el país estaba creciendo y que estaba ampliando su horizonte de que estaba saliendo el elemento de la época de Pinochet y estaba estableciendo nuevos lazos económicos que iban a hacer que creciéramos económicamente eso es la postura de Tomás Mulán entonces esa es una imagen luego de eso habla de indica el contacto que hubo con altos funcionarios y empresarios de Japón de Estados Unidos etc no solamente inversionistas sino empresarios no solamente gente que pusiera dinero sino gente que también tuviera empresas y eso también fue bien publicitado fue un buen marqueteo que hubo además de eso es Chile participando en grandes ferias feria internacional de arquitectura feria mundial y las campañas de Chile modelo como Chile como un país modelo de crecimiento como un país que está saliendo de la pobreza como un país que está creciendo en una región latinoamericana que es conflictiva aparte del marketing de éxito económico también se produjo una masificación del consumo del crédito del dinero práctico y eso hizo que la sociedad civil los chilenos tuvieran la posibilidad de comprar cosas tuvieran la posibilidad de conseguirse un crédito hipotecario o de consumo para poder consumir y eso le satisface obtener el bien que quiere la televisión el auto la casa bueno la casa no pero una cosa más fácil como la lavadora el microondas etc esas cosas las podía obtener y para ello tenía el crédito que mejor tranquilidad que saber que tú vas a tener el objeto a pesar que va a estar endeudado pero vas a tener el objeto no vas a tener que tener la vieja tradición de ahorrar sino que esta vez con el crédito puedes optar entonces mejoras tu nivel de vida y por lo tanto no tienes motivos para causar algún desmán al menos en la postura de Tomás Mulián eso hace que no hayan grandes manifestaciones contra la desigualdad entonces se llega al punto de que el consumismo se plantea con una doble paz primero es un mecanismo de dominación dominación ahora y también es un mecanismo es una es una relación con el placer con el placer el crédito es un instrumento de progreso más que el sindicato es decir el individualismo por sobre el grupo la asociatividad queda atrás frente a la posibilidad de yo por mí mismo comprarme un microondas me entrega el placer comprarme el microondas y no necesito armar un sindicato para que me suban el salario o armar un sindicato para exigir sueldo no tengo el crédito y puedo comprar el microondas y con eso basta el crédito da apariencia de ser dignos y aporta al disciplinamiento de ser dignos porque si el crédito a mí se me ofrece a mí me ofrecen un crédito me dice usted está apto para recibir un crédito de 50 millones de 10 millones de 500 mil pesos yo me encuentro apto me siento apto se produce una idea de que uno es digno es indigno el que no puede obtener créditos porque no tiene una disciplina de pago y por lo tanto no es una persona que sea confiable y por lo tanto no es una buena persona en cambio si yo obtengo un crédito es porque soy digno es porque soy una persona que cumple entonces eso hace que el crédito tenga esa imagen y por otro lado el mall el lugar donde uno va a comprar cosas al mall el mall como núcleo de consumo pero sin llegar a ser suntuoso ni exclusivista es decir no es una galería parisina del siglo XIX no esto es un mall en el cual va la clase media la clase baja o puede incluso la clase alta ir a comprarse cualquier tipo de producto a cualquier tipo de tienda que esté en el mall es decir el mall como un evento público indiferente de las clases políticas uno va a consumir el consumidor sin una postura o una condición económica que lo excluya Tomá Mulán dice que hay logros que tiene la dictadura ¿cuáles son los logros que tiene la dictadura? primero una asalarización total de parte de o hacia los trabajadores el capitalismo en el campo y la eliminación de gratuidad de servicios públicos primero la asalarización dice así dice página 115 ese proceso de generalización de la forma básica del intercambio capitalista ha ocurrido a través de cuatro procesos mediante la asalarización total de una parte importante de la fuerza de trabajo semiasalariada del campo mediante mediante la eliminación de subsidios a los precios de productos llamados de primera necesidad mediante la eliminación de la gratuidad de algunos servicios públicos y mediante el funcionamiento más pleno del mercado laboral esos son en gran parte los triunfos de la dictadura en el cambio económico entonces eso nos lleva a pensar que los asalariados en primer lugar cambian la asociatividad y grupalidad por el individualismo ya que se logró hacer que el asalariado tuviese la capacidad de compra y ya que se logró hacer que hubiese una flexibilización del trabajo entonces el asalariado queda solo y a su vez queda en la necesidad de evitar la sindicalización y también se le anula o por lo menos se le disminuye la necesidad de sindicalizarse o agruparse pues tiene las capacidades de comprar de mejorar su estatus económico o de su nivel de vida a través del consumo y del crédito eso es lo que va generando un conformismo a su vez también se indica que el mejoramiento de las condiciones rurales y el capitalismo dentro del mundo rural permiten que el gobierno permiten que los movimientos rurales y el campo sea menos menos rústica y hace que surja entonces un capitalismo dentro del mundo del campo eso es un punto importantísimo porque empiezan a aparecer empresas empiezan a aparecer compañías grandes y eso hace que también aumente el nivel de vida de la gente que trabaja en el campo y por último la disminución de los servicios públicos la disminución o eliminación de las de la gratuidad de la educación de la gratuidad de la salud de la aparición de los sistemas de pensiones etcétera todo eso permitió que hubiera un cambio económico y que permitió a su vez transformarse en los grandes logros de la dictadura por lo mismo en el último párrafo de la página 122 dice así Tomás Mulyan la atomización general producida por las relaciones sociales y de producción vigente relaciones sociales de producción vigentes del debilitamiento del estado no ha surgido una sociedad civil más fuerte tres tipos de presiones privilegian las estrategias individuales en contra de la asociatividad o sea tres razones hay detrás del hecho de que la gente ya no se una primero la flexibilización de las relaciones contractuales de trabajo obligan a los trabajadores a disminuir los riesgos de conflictividad por miedo a la incertidumbre del empleo favoreciendo estrategias de acomodo en contra de estrategias colectivas de lucha es decir el miedo a ser desempleado por hacer un sindicato eso es una forma de control y por lo tanto de disminución de los sindicatos segundo la expansión del consumo a crédito se consolida como una forma individual y no conflictiva no distributiva de acceso a oportunidades contra de que el trabajador sea un trabajador decente y tercero las empresas incentivan el mito de la capacitación como forma de ascenso ligada al mérito individual es decir la idea de que si yo me capacito voy a crecer en la empresa cosa que no es totalmente cierta porque generalmente el gerente el hijo de o el sobrino de el amigo de etc eso mismo cada acto de consumo en el cual se pone a funcionar la maquinaria del crédito representa un reconocimiento de este Chile actual una aceptación tácita de su lógica de compensación y como vivir sin esa salida quien quiere vivir sin ella sin esa reconfortante evasión cuando se ha perdido la esperanza de otro mundo mejor en el capítulo 4 aborda la violencia de la ciudad y no se refiere necesariamente a la violencia física sino que se refiere a los cambios que hubieron en la ciudad en las ciudades en Santiago por ejemplo cambios por ejemplo en el aspecto del ambiente de los cambios en las construcciones los cambios en el tipo de plazas que habían el crecimiento de los autos ese cambio el cambio de una sociedad citadina casi rural a una urbana modernizada y eso hace que haya un cambio violento con el individualismo de la búsqueda de la casa y el auto como metas de apariencia y posición es decir que son más importantes tener estas cosas por no solamente tener un resguardo y un transporte sino por la apariencia y ahí es donde se empiezan también a cambiar frontis de las casas a trabajar la decoración etcétera eso va haciendo que la ciudad se vaya transformando luego de eso menciona Tomás Mulán la delincuencia el cambio que hay en la percepción de la delincuencia no como algo que es por necesidad sino ya que es por una especie de de vicio personal y es por ello que por ejemplo en la página 138 dice la delincuencia o lo que la sociedad denomina así aparece como un camino de autodefensa de los desplazados sin fortuna o como la forma de hacer dinero fácil de emergentes obsesionados por las nuevas pautas del éxito es decir aquí Tomás Mulán empieza a decir que el cambio material de las de las personas gracias al consumo provoca que también se fomente la delincuencia por el hecho de que los que no tienen el dinero o los que no son dignos de crédito tengan que ocupar el robo como una forma de conseguir esos elementos que tienen los que son dignos la lectura del fenómeno debe hacerse a la luz del movimiento general de mercantilización uno de los efectos de ese proceso es el papel que se le asigna al dinero como constituyente de la sociabilidad muy superior a la función de un simple equivalente universal de intercambio como he argumentado el dinero en esta mercantilización generalizada se hace un elemento decisivo en la constitución del yo porque ha sido convertido por diferentes discursos sociales los de la publicidad y los de la cartilización del éxito en el objeto simbólico fetiche en el objeto que ocupa el lugar genital porque en la mediación de todos los deseos su condición porque es la mediación de todos los deseos su condición de realización es decir tener el dinero es vital pero más aún es fetiche y sigue tomándola y explicando esto hasta que termina el capítulo y comienza con el capítulo quinto la clave interpretativa del Chile actual el transformismo ¿qué es el transformismo? todo eso pero sin cambio de bloque dominante por medio del bloqueo constitucional como el binominal el senado el vitalicio eso es el transformismo para Tomás Milán es el cambio del gobierno etcétera pero sin cambio es el cambio de la forma pero sin el cambio del fondo eso es el transformismo para Tomás Milán entonces de hecho el cito de la página 145 dice llamo transformismo al largo proceso de preparación durante la dictadura de una salida de la dictadura destinada a permitir la continuidad de sus estructuras básicas bajo otros ropajes políticos las vestimentas democráticas el objetivo es el gato pardismo cambiar para permanecer llamo transformismo a las operaciones que en el Chile actual se realizan para asegurar la reproducción de la infraestructura creada durante la dictadura despojada de las molestas formas de las brutales y de las desnudas superestructuras de entonces el transformismo consiste en una alucinante operación de perpetuación que se realizó a través del cambio del estado este se modificó en varios sentidos muy importantes pero manteniendo inalterado un aspecto sustancial sustancial cambia el régimen del poder se pasa de una dictadura una cierta forma de democracia y cambia el personal político en los puestos de comando del estado pero no hay un cambio del bloque dominante pese a que si se modifica el modelo de dominación es ahí donde está presente uno de los conceptos más importantes de este libro el transformismo el transformismo y el consumismo son muy importantes en este libro y así es como dice termina después Tomá Mulian indicando que en Chile hay dos etapas en la dictadura la primera etapa es la etapa terrorista de la dictadura revolucionaria que era de 1973 hasta 1980 mientras que después hay una etapa que es la etapa constitucional de la dictadura revolucionaria la etapa terrorista está de 1973 al 80 mientras que la constitucional está de 1980 a 1990 ahí en esa etapa constitucional no hay que dejarse ilusionar pues no disminuyó la dureza y seguía controlando la apertura política es solamente que ahora lo hacía con el poder de la constitución el Chile actual es el resultado de esa dictadura el transformismo permitió la naturalización del nuevo modelo de relaciones ese es el centro del pensamiento de Tomás Moulin en esta primera parte del libro luego de eso vamos a ir a la segunda parte mirando hacia atrás en la cual hace una retrospectiva histórica de lo que ocurrió para llegar a ese punto de transformación pero eso lo vamos a dejar hasta aquí porque el video se está extendiendo demasiado espero que se encuentren muy bien y que disfruten el momento seguimos en otra ocasión con Chile actual anatomía de un mito de Tomás Moulin hasta luego de un mito ¡Gracias!